Pausaron las declaraciones de Alexander Núñez, conocido como arenito en el antiguo programa juvenil Gingo. Dice haber cambiado su orientación sexual y que la iglesia evangélica le mostró el verdadero camino. Yo no me avergüenzo de lo que fui ni nada, yo me arrepiento de lo que fui. No, en ese momento veía la vida de esa forma y ahora mi pensamiento cambió. Alexander Núñez era el popular arenito del programa Gingo, reconocidamente homosexual en esos años. Pero hoy dice cambió su orientación sexual cuando se acercó a la iglesia evangélica. Mi intención no es criticar a ningún tipo de movimiento ni nada, solo decir que la persona que no está feliz con su orientación sexual, Jesucristo puede cambiarlo. Alexander afirma que para él la homosexualidad respondería a un desorden emocional. Yo pienso que en mi vida en particular había mucho desorden emocional, psicológico y el señor llega a ordenar eso. Su testimonio en el programa Primer Plano no pasó inadvertido para el movimiento de integración y liberación homosexual. Y salir a cuestionar que él califique la homosexualidad como una cuestión anormal. Él no tiene la herramienta para hacer eso y por lo tanto en ese contexto es que no hemos referido a sus declaraciones. Lo que haga con su vida privada, con su sexualidad es problema de él, no nos interesa. Pero aquí él no puede entregar herramientas donde todavía en una sociedad como la nuestra, herramientas que son equívocas. Agrega que la orientación sexual no se cambia de un día para otro. Y esas afirmaciones confunden. Él habla de opciones, él habla de condición. La orientación sexual no se elige, no es una opción. No es que hoy día amanezca heterosexual, mañana bisexual, pasado homosexual. Pero más allá de la polémica, para la familia de Alexander, el cambio de orientación sexual que experimentó demostraría el poder de la fe. Bueno, sus declaraciones, su cambio de vida llevan a todo ese debate, pero no es el fin. No es el fin, sino que lo dejen hacer su vida, tranquilo, ya cambió y que lo puedan dejar tranquilo. Si bien su familia hoy deja atrás la homosexualidad del joven, su historia genera debate y controversia. Cada uno es libre de hacer lo que quiere con su cuerpo, con su vida, la verdad. Eres humano como todo y merecen tener un derecho y vivir dignamente donde quiera y como quiera. Una libertad de cada uno y que depende de cada uno, no tiene por qué publicarla. Yo creo que hay personas que nacen y otras que se hacen con el tiempo. Yo creo que cada persona debe vivir con tolerancia. Alexander dice no discriminar a nadie y que no entiende por qué solo se celebra a quien decide reconocer su homosexualidad y no a quien decide dejarla. Yo ahora quiero ser heterosexual y lo decido porque mi fe así no se celebra. Es como, ah, cobarde, chao, es cobarde, no... Entonces no entiendo esa contradicción. Lo veo bien, lo veo feliz hace muchos, muchos años que no es, no es como ahora se ve, feliz, tranquilo, estable emocionalmente y sobre todas las cosas que ama al Señor, ama a Dios. Quiere estudiar teología y formar una familia con esposa e hijos. El chico Gingo dice ya no queda nada. Ante el pelo rubio, el maquillaje, el bronceado, tanta parafernalia, es porque quiero mostrarle algo a la gente, pues llamar la atención, querer la atención de todo el mundo. Pero ahora no quiero la atención de nadie, quiero ser yo, servir al Señor y ser lo más natural posible. Gracias. Gracias. Gracias.